Tenemos un programa que fue difundido en su momento, está dividido en dos jornadas. La primera propone debatir la actividad editorial como actividad con una fuerte tradición y sustento científico, dado que estamos en sede académica creo que es inevitable empezar con esta premisa y luego trabajar más en la concreción de los proyectos editoriales como una sumatoria de procesos que deben trabajarse en equipo y con estándares de excelencia que están pautados en este sustento científico del que trabajamos. Y a partir de ahí vamos al meollo de la convocatoria que es la construcción de catálogo, que el catálogo lo vemos muchas veces como un objeto, como una sucesión, un índice de algún producto, en este caso un producto muy simbólico como el libro, y que la construcción no es el objeto, sino que la construcción es el proyecto como tal, y por eso conocer profundamente cada paso del proceso y trabajarlo coordinadamente es lo que construye el catálogo. Vamos aún más concretamente a estudiar dentro del contexto de la edición universitaria cómo se pueden construir colecciones, que es una de las convocatorias en las que estamos, la transformación de cuestiones que tengamos pendientes, que todos tenemos en nuestras editoriales, cómo configurarlas dentro del escenario universitario. Y en este sentido, profesora, ¿qué rol cumplen las editoriales de las universidades nacionales? ¿En la circulación de producciones? ¿En la circulación de libros? Creo que en Argentina las editoriales tienen una tradición que indiscutidamente parte con el hito de Udeba, pero que si tomamos como una partida de ese pasado reciente de los últimos 50 años con Udeba, creo que la multiplicación de las universidades ha hecho que también cada una tenga su editorial, que de las que componen la red de editoriales de universidades nacionales son cerca de 46 y tienen tanta diversidad como número, o sea, cada una es un proyecto diferente y una de las características salientes es que el libro universitario argentino no es endogámico, que tiene mucho anclaje en la extensión como una de las funciones universitarias y eso le da lo que se da en llamar en el análisis de la edición y del mundo editorial biblio-diversidad, así que creo que eso es como una característica principal que tratamos de sostener sin descuidar otra de las funciones del editorial, que es la difusión de la producción propiamente académica. ¡Gracias!